Ahí viene el brother, haciendo su salida, ahí, en el país, mira, hay un sobreviviente del COVID-19, ahí, brother, ahí lo tiene, un pobrecito salió, después de Dios, gracias a los autores y a los médicos, ahí está, brother, salió que parece un turista. Bueno, primeramente, gracias a Dios, estamos muy bien, tengo hoy 25 días, estaba en intensivo y estoy, con el poder de Dios, estoy bien, y gracias a los médicos y a mi familia, a todos los que me apoyaron. Bueno, primeramente, gracias a Dios, estamos muy bien. Tengo hoy 25 días, estaba en intensivo y estoy, con el poder de Dios, estoy bien, y gracias a los médicos y a mi familia, a todos los que me apoyaron.